Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video en esta ocasión sobre la solución al team of the season de la Bundesliga garantizado del día de hoy, vale 140.000 monas este sobre y pues como ya les mencioné vayan a ver antes si quieren el video del garantizado de la Liga Noz recomiendo primero hacer el de la Liga Noz para sacar medias y utilizarlas en este SBC y pues la verdad no se que tanto valga la pena este porque hay bastantes jugadores de la Bundes que son bastante baratos, osea bastantes stocks y me parece que no estoy en duda si creo que no vale mucho la pena la verdad en portería vamos a empezar con Caspers Michael Caspers Michael vale 3.700 en Xbox y 3.000 en Play, luego vamos al lateral derecho, aquí vamos a ocupar a Emerick Laporte, aparte siento que pide mucho valor, 2.800 me parece mucho pero bueno, Laporte 24.000 en Xbox, 25.750 en Play, el otro medio centro va a ser Socrates Socrates Papastadopoulos, 6.100 en Xbox y 9.900 en Play el otro va a ser Davinson Sánchez vamos a buscar a Davinson Sánchez Davinson media 83 vale 4.000 en Xbox y 7.700 en Play las medias ahorita están exageradamente caras gente les recomiendo que tal vez se puedan esperar un poco más para hacerlo yo supongo que van a bajar de precio las medias el día de mañana o después de las recompensas tratan de naipiarlas porque están exageradamente caras el lateral por izquierda Harder X Tots gente pone de 4.250 en Xbox y 50.000 en Play imagínense que se lo hacen gente y entreguen este Harder X y les sale otro Harder X por eso es lo que les digo que no siento que valga mucho la pena luego el por la parte derecha David Silva David Silva media 88 vale 27.500 en Xbox y 30.000 en Play bajamos al centro del campo donde aquí vamos a colocar a Javi Martínez Javi Martínez media 84 gente vale 5.600 en Xbox y 7.300 en Play el otro MC va a ser Julian Brandt también podrán colocar a Havers Julian Brand media 84 5.000 en Xbox y 6.800 en Play extremo por izquierda Kinglings Command Kingsley Command media 84 6.400 en Xbox y 5.900 en Play gente delantero centro Cramarich vamos a buscar a Cramarich Cramarich media 83 4.700 en Xbox 2.600 en Play y vamos con el extremo por derecha donde vamos a colocar aquí a Rehat Mares Rehat Mares media 84 6.000 en Xbox y 5.800 en Play gente y con esto completamos el SOS gente el SOS gente así que vamos al sobre bueno gente ya estamos aquí con el sobre la verdad que yo no recomiendo hacérselos gente porque las medias están carísimas aún así tengo un montón de medias y me terminó costando en torno a 40.000 monedas y eso que snipeó por ahí unos jugadores baratos gente no recomiendo hacérselos honestamente no vale la pena esperen tal vez un poco que bajen las medias pero pues vamos a ver que nos toca gente esperemos algo bueno por lo menos uy el lemán puede ser F Werner no vean gente todo o sea 40.000 monedas por este jugador si bien no es malo son de 89 pero prácticamente perdimos todas las medias simplemente fue lo que hicimos porque 40.000 monedas es lo que vale esta carta déjenme ver el precio de esta carta en footbill yo no creo que valga más de 40.000 monedas es una carta inutilizable prácticamente o sea vean las stats 4 de pie débil si no está mal pero 3 de skills o sea esta carta la usa nadie no corre bueno hasta para estas alturas no corre más bien se ve que es tronco es la peor carta de todas yo creo de las peores vale 37.000 monedas gente ni lo que gasté en las medias gente no se hagan este CDC está horrible esta liga gente y pues bueno gente hasta aquí está el video de hoy dejen su like comenten y suscríbanse para estar viendo más videos gente no olviden de suscribirse en la descripción y de nuevo suscribirme a Twitch como Vizgard y hasta el próximo video chau